La conferencia Quique, que nos va a hablar sobre APIs asíncronas. Un fuerte aplauso. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Como bien dice Jorge, yo soy Quique, soy un desarrollador web. Principalmente hago cosas de backend, aunque también toco front, cosas de cloud y cuando me aburro en casa, pues lo que me pilla. Y he venido aquí a contaros un poco mi experiencia en el último año, mi evolución a la hora de diseñar APIs. Esta charla la monté porque cuando vi que salía el evento dije, ostras, qué oportunidad tan buena de contar este proceso del último año, que creo que ha sido bastante interesante. Y me gustaría eso, bueno, pues contaros mi experiencia y que ver si también os afecta, si estéis de acuerdo en las cosas que digo y que un poco también tengamos este diálogo. Entonces, como os digo, voy a hablar de mi evolución y me voy a centrar en dos cosas. La primera es una nueva forma, una nueva arquitectura que he visto que funciona mucho mejor para hacer APIs que la arquitectura REST que llevaba utilizando durante los últimos años. Y no solo eso, sino también el ecosistema que se está creando alrededor de este tipo de arquitecturas, de herramientas para hacerlo. Bueno, como podéis ver, yo soy un desarrollador de los que hablaba Almo, de los que aumentan la entropía del universo. Pero bueno, espero que no sea muy, muy fea la presentación. Entonces, voy a empezar con mi situación hace un año, cuando empecé a desarrollar un nuevo API para un nuevo servicio. En mi empresa íbamos a desarrollar un servicio de backend que iba a encargarse de gestionar toda la parte de cobros. Iba a gestionar de forma automática las tarjetas de crédito, cuánto se le cobra al usuario y demás. Entonces, todo esto empezaba siendo un servicio bastante sencillo. Iba a ser lo típico, un portal de administración que consume un API a través de HTTP del servicio que se comunica con tu base de datos. Nosotros utilizamos Mongo y que por detrás utiliza Stripe, que hay una comunicación bidireccional donde tú le das de alta cosas a Stripe y consumes el API y a través de un webhook te notifica de eventos. Entonces, esto parecía bastante sencillo. Cogimos Swagger o OpenAPI, que imagino que la gran mayoría conocéis perfectamente, y empezamos a desarrollar el servicio. ¿Qué pasa? Según íbamos tirando del hilo, fuimos descubriendo que no era tan fácil. Porque este servicio tenía que comunicarse de forma muy continua con otro servicio, que era el que gestionaba los equipos y los usuarios, ya que si había un equipo que añadía un usuario, había que dar de alta en el servicio de cobros, que había que cobrar más cantidad, y viceversa. Si no se cobraba bien a un equipo, había que desactivarlo, ¿no? O por lo menos ponerle una alerta. Y además, este servicio se comunicaba con la webhook y con el portal de administración a través de HTTP, a través de WebSocket, para eventos en el tiempo real. Sigues tirando del hilo y te encuentras que además tienes un mogollón de servicios de backend, como para enviar e-mails, avisar al usuario y otros elementos, que también tienen que ir enganchados con el API de cobros. Por ejemplo, si les vas a empezar a cobrar por los minutos que utilizan de videoconferencia, tienes que tener esa información también. Y no solo eso, sino que justo estábamos en el proceso de pasar a Kubernetes y teníamos todos nuestros procesos que iban a estar escalados horizontalmente, que dejaban de comunicarse directamente uno a uno, sino que tenías una cola de mensajes. Ya no hay un único punto donde tú le dices, oye, dame esta información, sino que tú publicas el evento y alguien se suscribe. Y nos dimos cuenta de que esto se nos iba de las manos, ¿no? Que este enfoque que estábamos teniendo con el API REST y con SWAGER no cubría ni de lejos todo lo que queríamos que hiciese este servicio. Normalmente habríamos cogido y habríamos dicho, bueno, para adelante, ya lo apañaremos como sea y ya está. Pero tuvimos la suerte de tener el tiempo de poder pararnos y analizar la situación y decir, oye, ¿qué ha pasado? Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿estamos teniendo el enfoque correcto? ¿Estamos usando la herramienta adecuada? ¿Es un problema de diseño? ¿Es un problema de que no sabemos suficiente? ¿O es un problema de lo que estamos intentando utilizar? Y de ahí se desencadenó toda esta experiencia que digo de evolución, que voy a resumiros. En primer lugar, voy a hablar de las conclusiones de la fase de estudio donde miramos fuera y vimos qué opinaba la comunidad, qué es lo que estaba haciendo la gente, qué problemas encontraba la gente y cómo lo solucionaba. Después, entraré ya en la solución en concreto. Entonces, como he dicho ya por el título y por cómo estoy hablando, ya se intuye que algo va a pasar con REST. El primer pensamiento es, bueno, pero REST, ¿qué le pasa? Está o lleva ahí ni se sabe de años, nos sirve perfectamente. Todos tenemos APIs en producción que se hacen en REST, tan mal no tiene que estar. Bueno, en primer lugar, quiero diferenciar dos cosas. Primero, tenemos REST. REST no es más que un estilo a la hora de diseñar arquitecturas que se desarrolló cuando se empezó a crear Internet para transferir documentos en esta nueva red que estaban creando. Tenía ciertas características, ¿no? El modelo cliente-servidor, que se pudiesen cachear las cosas, que no tuviese sesión, ¿no? Es stateless. Y, por último, el peor acrónimo de Internet, yo creo que es el HAT-OAS, que es esta idea de que el motor de la aplicación son vínculos. O sea, tú coges un documento y ese documento tiene hipervínculos a otros documentos de hipermedia con los que te vas navegando de uno a otro. Esto está fenomenal para distribuir contenido. Tenemos un HTML que va referenciando CSS, imágenes, otros HTML, y todo se compone y todo lo vas navegando como un usuario perfectamente. Pero el problema no es REST. El problema es RESTful. RESTful, como su propio nombre indica, es esta idea de utilizar estos principios, esta idea de arquitectura, porque REST no es un protocolo, es un conjunto de buenas prácticas o de decisiones arquitectónicas, utilizarlo para hacer APIs. REST no impone ningún protocolo, pero en la práctica yo creo que el 99,9% de todas las APIs que estén en producción, que se llamen RESTful, se basan sobre HTTP. Habrá muy, muy pocas que no utilicen HTTP. Con lo cual podemos hablar de que RESTful es la idea de aplicar estos principios REST sobre HTTP para diseñar APIs. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos los verbos de HTTP para dar significado a la petición, utilizamos los códigos de respuesta de HTTP para dar significado a la respuesta. Y esto, como ahora explicaré, es una mala idea que impone muchos problemas. ¿Cuál es el problema de las APIs REST? Por cierto, un detalle solo, a lo largo de la charla igual digo APIs REST, cuando quiero decir RESTful APIs, o hablo de REST, pero siempre estoy en general centrándome en las APIs REST, no en REST como modelo de distribución. Como modelo de distribución, ya he dicho que es un modelo de distribución buenísimo, yo lo que me centro es en un API con la que dos servicios interactúan. En primer lugar, en mi opinión, el problema es la semántica. Y es, REST es una guía, un estilo de arquitectura, no es un protocolo, no hay una implementación oficial de qué es un API REST. Lo único que hay es un acuerdo al que hemos llegado todos en comunidad, que en algunos casos estamos más o menos de acuerdo en cómo tiene que ser, pero en muchos otros no hay acuerdo. Por ejemplo, los códigos de error de HTTP, ¿qué significan exactamente? Puedes encontrar debates encarnizados sobre cuál hay que usar. Y luego voy a dar algunos ejemplos y veremos. El otro problema, que el HTTP te da un montón de verbos, pero no están todos soportados en todos lados. Un post de HTML, o sea, un formulario de HTML, perdón, no puede utilizar todos los verbos de REST, todos los verbos de HTTP, con lo cual nos cerramos en cuánto podemos usar. Pero no solo eso, sino que es que aún teniendo todo e implementando todo, los verbos de HTTP son muy malos para hacer un API. No está claro. No existe un código de respuesta que se diga renderizado completo. Por poner un ejemplo. Si yo quiero hacer un API de un sistema que tú le dices, oye, renderízame esto, y te responde, ya terminé de renderizar, no puedes hacerlo con un código HTTP. Tienes que mandarlo en el mensaje. Y HTTP no es extensible. Si vamos a basar nuestras APIs en que utilizamos HTTP, y HTTP no es extensible, y HTTP está limitado, tenemos un problema gordo. Y ahora vamos a jugar a un juego que yo llamo Get the REST, que os hago una pregunta y me dais vuestra opinión. Imaginaros un API ficticia donde tenemos post, y tenemos nuestro endpoint post list, que nos da, que hacemos un get y nos devuelve todos los post que hay. Y ahora yo os pregunto, en la base de datos no hay ningún post, eso está vacío. ¿Qué debería devolver el backend? Opción A, 404 not found. Opción B, 204 no content. Opción C, 200 ok. Y un JSON con una lista vacía. Manos arriba para la A. ¿Nadie? Manos arriba para la B. Algunos. Manos arriba para la C. Otros. ¿Vale? No sé cuál es la correcta, yo tiraría por la C. Pero esto es un poco lo que quiero decir con que no hay un protocolo, un estándar claro. El desarrollador que ataque este API y reciba va a tener que saber interpretar ese mensaje. ¿Vale? Vamos con otra. Seguimos con nuestra misma API de post y vamos a hacerle un delete. ¿Vale? Tenemos nuestra URI perfectamente formada, barra post, barra 1. Significa vamos a matar el post 1. Pero no existe post con ID 1 en el backend. ¿Vale? No hay. ¿Qué debería devolver el backend cuando reciben esta petición? Opción A, 200 OK. Opción B, 404 Not Found. Opción C, 304 Not Modified. Y opción D, 417 Expectation Fail. ¿Vale? ¿Alguien quiere lanzarse a la piscina? ¿Cuál? ¿La B, 404 Not Found? Yo soy de la opinión de la A. ¿Vale? Porque HTTP te dice que delete tiene que ser un método idempotente, quiere decir que aunque tú lo apliques varias veces seguidas en el servidor, el resultado tiene que ser el mismo. Obviamente, si yo intento borrar algo que no existe, el resultado va a ser el mismo. Pero, en mi forma de entender las cosas, la respuesta también debería ser la misma. Es decir, que si yo hago un delete y devuelvo un 200 OK, si el elemento no existe y yo hago un delete, también debería devolver 200 OK. Pero es un poco raro, ¿no? Y aquí esto es a lo que me refiero con la semántica. Tenemos códigos, tenemos texto, tenemos verbos y no terminan de expresar lo que queremos en nuestras APIs. Seguimos con los problemas. Complejidad. ¿Vale? REST se basa en esta idea de que tú estás teniendo recursos, ¿no?, de hipermedia que están linkados unos con otros. Nuestro backend no funciona así. Nuestro backend tiene su base de datos, tiene su SQL, su no SQL con sus relaciones, pero no es un conjunto de elementos de hipermedia, ¿vale? Ese concepto se aplica más como a un recurso, ¿no? Un documento, un vídeo, no tanto a una entidad como a un usuario o a una tarjeta de crédito. Y eso hace que nos fuerza a hacer siempre una traducción entre REST y SQL. No sé si os dais cuenta que al final siempre acabáis haciendo lo mismo de escribo mi código SQL y siempre lo convierto igual a mi código backend. Y yo creo que es esta dualidad entre lo que nos pide por un lado y lo que nos pide por el otro. Segundo, HTTP es difícil, ¿vale? Igual aquí alguien me dice que no sé suficiente HTTP y que por eso me parece difícil, pero yo creo que es un protocolo difícil. No es fácil leérselo y decir, bueno, esto está, lo entiendo, lo uso durante unos meses y me lo sé. Yo todavía hay métodos de HTTP que ni que existen ni que hacen, ¿no? Patch, por ejemplo, nunca me ha quedado muy claro. Y al final entramos en este síndrome. Como HTTP es difícil, no me queda claro que hacen las cosas, pues yo voy a la simplicidad porque la simplicidad yo creo es la clave de todo. Y uso GET y POST para todo y delete de vez en cuando. Y lo mismo las respuestas. Oye, devuelvo 200 OK a todo y ya pondré un mensaje diciendo, vale, sí, he terminado el renderizado, he terminado no sé qué. Y acabamos simplificándonos y utilizamos un pequeño espectro y compensamos esa falta de semánticas de otra manera. Y ahí esa es una de las claves. Hay otro problema de la complejidad y es que la información entre una petición y una respuesta está en 17 sitios. Tú tienes que mirar la URI que te identifica el recurso. Te dice cuál es el namespace, post, cuál es la ID, incluso puedes tener un query stream con filtros. Tienes que mirar el verbo. El verbo te indica lo que quieres hacer exactamente. Tienes que mirar el body. En el body puede ir información de lo que estás mandando. Y en la respuesta lo mismo. Tienes que mirar el código HTTP y tienes que mirar el body porque ya hemos dicho que el código HTTP solo no es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes que depurar un API REST que te está fallando, pues igual lo haces perfectamente. Y si ya has experimentado, seguramente vas bien. Pero tienes que mirar en muchos sitios. Eso complica mucho el proceso de desarrollo. Y no te das cuenta de cuándo lo complica hasta que cambies de alternativa y empiezas a hacer otra cosa. Entonces, nueva entrega de Get the REST. Vamos a hacer un GET a este endpoint, post 12. Eso nos daría el post con el ID 12. Pero nuestro backer nos ha devuelto un 404 not found. ¿Qué ha pasado? Opción A. El post con ID 12 no existe. No está en el servidor. 404 not found. Opción B. No existe el endpoint barra post en el servidor. Manos arriba para A. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Manos arriba para B. La mayoría. Bueno, pues en mi opinión y experiencia, porque esto me ha pasado a mí, no lo sabes. No hay forma de saberlo. Si el desarrollador, en vez de post, ha escrito patata y le pides post, el servidor te dice, no, not found, no encuentro esta URI. Pero si le envías post barra 12, también te dice not found, no encuentro esta URI barra post barra 12. Entonces, se complica, ¿no? Y para depurar este URI tienes que empezar a saber más de cómo está hecho el backend y así comprobar cómo está hecho. Y eso es a lo que me refiero con el problema de la complejidad, de cómo está desperdigado la información. Y por último, vamos al problema de la arquitectura. RESTful está totalmente acoplado con HTTP. Allá donde te vayas con tu API REST, HTTP viene contigo, porque hemos decidido que vamos a utilizar los verbos de HTTP. Pero HTTP no es el mejor protocolo para todo. HTTP es un protocolo para distribuir HTML. ¿Vale? Para empezar, ya estamos mandando Jasons. O sea que, como mucho, deberíamos hacer J-TTP. ¿No? Pero tampoco sirve. Porque solo sirve para un tipo de comunicación, que es comunicación stateless, con opción de cacheado, cliente-servidor, toma tu petición, toma tu respuesta. ¿Qué pasa si no quiero esa comunicación? ¿Qué pasa si quiero public-subscribe? ¿Qué pasa si tengo muchos servidores y yo quiero tirar mi evento, mi mensaje, y que varios lo consuman? ¿Qué pasa si al revés? Lo que quiero hacer es una notificación, pero no quiero que me respondas. ¿Qué pasa si...? Etcétera. Hay muchos modelos de comunicación, sobre todo en el backend, pero en Frontend también, con opciones como real-time. Yo quiero que el servidor me notifique de algo, pero yo no le voy a notificar al servidor de que me ha llegado. Que HTTP no puede cubrir. Hay que usar otros protocolos. Y por último, el gran problema de arquitectura, el HAT-OAS. Que además de ser el peor acrónimo de Excel de Internet, es el mejor, porque lleva el hate ahí metido, muy claro, porque es odioso. No hay nada más odioso que que te digan, es que el problema de tu API es que no sigues HAT-OAS y no es navigable. Y dices, ¿qué me estás contando? Cada vez que envío un JSON con un resultado paginado, tengo que meter todos los links de los resultados paginados, más el de Next, más el de atrás. Porque claro, esto es hipermedia, ¿no? El JSON tiene que ser navegable, tiene que tener links, de tal manera que el cliente sea capaz desde una respuesta y navegar todo el API. ¿Esto para qué? O sea, ¿cuántas veces cambiáis las URLs de vuestras APIs Rests en la vida? Poquísimo. La ventaja del HAT-OAS es que el cliente se vuelve tonto respecto a la implementación del servidor y va consumiendo. Pero es que al final el cliente no puede ser tonto. El cliente, la URL la va a tener que saber de todas maneras y el cliente no sabe ese link lo que significa. O sea, puede ver los links, pero él no sabe lo que significa siguiente o atrás. Eso lo sabe el desarrollador. Entonces, este modelo está muy bien para distribuir contenido, un HTML, un montón de CSS, lo sigo y ya está. Pero cuando quiero dar un API navegable, no simplifica nada y complica y pone mucha responsabilidad en el backend con poco beneficio. ¿Vale? Conclusión. Y esta es mi conclusión después de todo este proceso donde analicé REST, vi lo que pensaba toda la gente, busqué mis problemas y es que REST no es lo mejor. No digo que REST sea malo. No digo que REST no valga para nada y que sea una tontería. Eso sería una gilipollez porque estamos usando todos REST en producción y hay muchísimas... Todo se basa en REST, ¿no? Pero no es lo mejor. Yo sinceramente creo que hay una forma mejor de hacer las cosas. No soy el único ni el primero y creo que colectivamente, como desarrolladores, poco a poco iremos moviéndonos y expandiéndonos a más alternativas. ¿Por qué? Porque por todos estos problemas las APIs REST no son buenas ni para hacer tiempo real, ni para hacer queries eficientes. Jateoas. Cojo uno, voy pidiendo todo enlazado. Quiero 12 cosas, 12 peticiones. Los microservicios. Los microservicios no pueden estar dependiendo de saber dónde está el endpoint para que pida respuesta. Tienes que ir a modelos de colas de mensajes. Y eso nos lleva a comunicación asíncrona, one to many. REST no vale porque HTTP no vale. ¿Vale? No es un problema de REST como principio, es un problema de la acoplamiento perdón, de HTTP y REST. Que si lo pensáis es una cagada muy gorda porque estamos juntando el mensaje que envío con cómo lo envío. Es una... Es... Es la típica cosa, ¿no? Que nos enseñan en todas las partes de programar no acoples tu código que es la separación de dependencias y luego vamos aquí a las APIs y lo primero que hacemos está acá. ¿Qué alternativas hay? Bueno, pues fuera tiempo real han ido apareciendo distintos servicios de infraestructura como servicios como Firebase, RESTINGDB que te dan este tiempo real de forma fácil. Por supuesto, olvidar de que sea REST y nos olvidamos, bueno, lo habrán implementado como sea y no me preocupo. Están saliendo nuevas lenguajes que son eficientes en las queries. Dicen, oye, mira, pasando del jateo así de todo este rollo de que esté linkado, tú tienes que saber lo que quieres, me lo pides y yo desde servidor ya te lo doy. De GraphQL de Facebook, Falcor de Netflix. Tenemos el, bueno, estoy usando WebSocket pero quiero utilizar un API que ya está hecha en HTTP, así que lo que hago es cojo un JSON que dice method post URI barra post barra 12, lo envío por el WebSocket en el servidor, lo parseo y lo convierto en una petición REST. Pues no es lo mejor pero funciona. Y se ve claramente ahí el problema, que tienes que estar transcribiendo a HTTP. Más alternativas, pues tenemos utilizar otro protocolo. Fuera HTTP, utilizo un protocolo de cola de mensajes, por ejemplo, con un broker como RabbitMQ y tiro para adelante. Y por último, lo que en el fondo son casi todas las API REST de este mundo, que es un RPC. Y es, yo tengo una pieza de código que quiere ejecutar código en otro lado. Le hago una petición y eso ejecuta algo. Quiero enviar un mail, no quieres una respuesta, quieres enviar un mail, no estás haciendo una query. Y como protocolo destacado, GRPC, perdón, que es el RPC de Google, que yo no sabía nada de él hasta que empiezas a hacer cosas en tiempo real en sus cosas, de IoT, de Publish Subscribe y tal, y todo, todo, GRPC por debajo. ¿Qué tienen en común? Y esta es para mí la solución y la nueva forma de hacer APIs. Que son APIs que no dependen del protocolo y que se basan en los mensajes. El protocolo es la forma de enviar, pero tu API, lo que tú le dices a tu programa que tiene que hacer, está todo en el mensaje. ¿Vale? GraphQL es un ejemplo clarísimo. Haz un post al backend y ya está. No hay más transporte, no hay delete, no hay get, no hay nada. Un post y va toda la información en el mensaje, que en este caso es un subtipo, ¿no? Es un tipo de API donde el mensaje tiene un lenguaje específico. Pero podría ser un JSON cualquiera. Y creo que este tipo de arquitectura cubre casi todos los casos. Seguro que hay alguno que no, pero casi todos los casos. Yo ahora mismo cojo un JSON, ¿no? De... Ahora os traigo un ejemplo. Me imprimo, cojo un JSON, lo doblo, lo imprimo, lo imprimo, lo doblo, lo meto en un sobre, lo mando por correo, lo recibe un tío, lo saca, lo escanea en su casa, se lo da a su backend y funciona. Porque no depende del protocolo. ¿Vale? Entonces, algunos ejemplos de qué quiero decir solamente por... que no suene muy raro. Si yo envío este JSON al servidor y le digo action read, resource post, request id 12, pues da igual que se lo envíe por una cola de mensajes que se lo mande por HTTP haciendo un post o haciendo otro método. Ahí llega y lo coges. Y está toda la información ahí. Si el servidor me responde a una petición, esto, acción listar, recurso post, responsa status bien, resultado vacío, esto clarísimo que es que no hay post. Y no tengo que estar mirando en la tabla oye, qué significaba el 407 de HTTP que ya no me acuerdo. Y otro ejemplo, siguiendo un poco las preguntas de REST, si me responden esto, acción delete, resource post, response status error, el error, este recurso no existe y en tus parámetros me habías mandado esto. Está toda la información. No necesito utilizar verbos HTTP, no necesito utilizar códigos de RH TTP. ¿Para qué? Si ya va todo en el mensaje. Bueno, pues esto resume el proceso que seguimos mi equipo y yo. Cuando empezamos a ver que REST no nos servía, cosas que siempre no sabían, que tienes esta sensación de que algo no está bien porque cuando terminas de hacer el trabajo dices, es que no está perfecto. Los técnicos tenemos este gusto y queremos que lo que hagamos lo veas y digas, qué obra de arte, qué guapo me ha quedado. Y con REST siempre me quedaba esa sensación de que no termina de quedar bonito. Y en cambio, esta aplicación, basada en mensajes, sí que nos daba esa sensación. Decíamos, joder, tenemos los JSON y esto queda, vamos, del libro. Así que, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, pues ala, a tomar vientos. Lo que habíamos hecho en Swagger con el billing, lo tiramos e hicimos de cero todo el componente usando este enfoque, definimos nuestra API de mensajes, decidimos qué acciones eran válidas, cuáles deberían ser los recursos y lo implementamos. Y lo que es la implementación, fenomenal, tuvimos la sensación de, esto funciona, esto de verdad nos soluciona los problemas. Ahora podemos, el mismo endpoint, atacarlo desde la cola de mensajes de un servicio o desde el panel de administración a través de una llamada HTTP, no es mayor y corriente y el código es idéntico, es lo mismo. Pero, encontramos un problema que me lleva a la segunda parte de la charla. El tooling es muy importante. No es solo la tecnología, nos encanta a los desarrolladores apuntarnos a la última moda y vamos como quinceañeras a abrazar la última tecnología que mola muchísimo. Pero esto no, luego cuando te dedicas a hacer un proyecto real te das cuenta de que es que esa tecnología que a pesar de que era fea tenía por detrás un sistema de documentación automático, un sistema de texto automático, un sistema que te generaba todo el scaffolding del código, otro sistema que verifica que lo que te devuelve el backend concuerda con lo que espera el frontend y viceversa. Y nos dimos cuenta de que este de las APIs asíncronas, basadas en mensajes, asíncronas porque están basadas en eventos, de ahí viene el nombre, no tenía ese ecosistema. Es un tema muy nuevo, muy disperso, que no llevan tantos años ni de lejos como REST y que no había todavía una iniciativa como puede haber OpenAPI y dijimos, oye, ¿y si la hacemos? ¿Qué pasa? Que como todo en este mundo ya hay alguien que se le ha ocurrido antes que a ti y pues encontramos que había alguien que lo había hecho. ¿Vale? Que esto salió en mayo de este año, hace muy poquito, cuando estábamos planteando qué hacíamos, que es el Async API, Specification. ¿Qué es esto? Una especificación que te dice cómo hacer documentación legible por máquinas, ¿no? Un YAML que te define todo tu API. Sin protocolo, puedes poner el protocolo que tú quieras. Y muy inspirada en OpenAPI. OpenAPI o Swagger que está para REST es el motor, ¿no? De cuando dices voy a hacer un API, empiezas por ahí o al revés o tienes ya tu código y generas el Swagger o la especificación en OpenAPI para describirlo. Pues, estos tíos dijeron, oye, ¿para qué vamos a reinventar la rueda si ya está todo esto inventado? Cogemos OpenAPI, le cambiamos las cuatro cosas específicas de REST, lo generalizamos a cosas asíncronas y listo. ¿Quién ha hecho esto? Una empresa que se llama Hitch, ¿vale? Que son unos proveedores, los primeros y únicos que yo sepa, que tienen una plataforma de soporte para proveedores de APIs. Es decir, yo tengo mi API, quiero ofrecer soporte a mis usuarios y no solo es que la documentación es online, es que haya un sitio donde yo pueda tener un, oye, ¿cómo hago esto? Ejemplos, oye, si intentan usar tu API no me funciona, tienen, por ejemplo, un chatbot, uno de estos automáticos, que tú puedes tener una conversación con, oye, quiero traerme todos los posts, ¿cómo lo hago? Y te dice, deberías usar este endpoint. Da toda esta clase de servicios y, ¿por qué lo hicieron? Porque se estaban dando cuenta que no podían ofrecer sus servicios con cosas que no fuesen REST. Pero cada vez más gente se estaba empezando, o pues son temas de backend que directamente llevan la cola de mensaje de base, o porque a pesar de ser de front, estaban usando este paradigma nuevo, esta nueva arquitectura y OpenAPI no les servía porque no era capaz de describir esto. Así que hicieron esta especificación, está abierta, es código libre, con el objetivo de que cualquiera pueda utilizarla, contribuir y vaya creciendo como OpenAPI. Es el mismo estilo de iniciativa. ¿Cómo vamos de tiempo? Qué rápido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es nuevo? ¿Qué propone esta especificación que no tenga OpenAPI? En primer lugar, no es que proponga algo que no está, simplemente la modifica para actarse este caso. Desaparece el concepto de path. Si sois familiarizados con OpenAPI, ya no necesitamos una URI que identifique cada recurso. Pues tenemos la URL del servidor y todo va en el mensaje. Pues si todo va en el mensaje, la idea de path desaparece. Pero aún así, el path no es solo el identificador de recurso. El path tiene también un componente de namespace. Si yo digo barra post, barra 12, el recurso es el post con id 12. Pero el namespace es post, es ese área. Entonces, sí que es verdad que hace falta algún concepto para enrutar o que permita agregar las peticiones. Entonces, se inventan el nuevo concepto de topics. ¿Qué son los topics? Pues lo mismo que las HTTP URI, pero más genéricas. ¿Vale? No dependen del protocolo, La URI está muy claramente, es una URL. Los topics, pues la idea es que es más abierto. El nombre lo han cogido de los protocolos de colores de mensajes, que son utilizar cosas como esa, que tengo ahí puesto, Routing Key, Destination, Topic, al final es la idea de que tú mandas un mensaje y no se lo envías a todo el mundo, sino que se lo envías a los suscriptores de ese topic. Nada, pues un namespace. Y dentro de la especificación te permite para cada topic definir una acción de Publish y una acción de Subscribe. Ahora entraré en detalle. Otro nuevo concepto, mensaje. Como hemos dicho, son Message Driven APIs. O sea, lo importante es el mensaje. Desaparecen ciertos elementos más asociados a REST y nos quedamos solamente con mensaje. Mensaje entendido como una pieza de información que se intercambia a dos programas. Muy claro. No entra en cuál es el formato, pues normalmente lo suyo es usar JSON, es el más extendido, pero si estás implementando en otra cosa podrías usar otro lenguaje. Esto describe el... Perdón. Ah, vale, sí. Me he liado, disculpad. El mensaje no es más que el payload de lo que pides o de lo que te devuelve. ¿Vale? Es la estructura. No tiene más misterio que decir, bueno, pues voy a tener un campo acción y voy a tener un campo tipo de recurso. Y hay otro pequeño cambio interesante que es que aparece el atributo de esquema en el servidor. Como OpenAPI está basado en REST, está pensado para REST y REST virtualmente siempre es HTTP, en este campo no existe, pero aquí sí que puedes tener diferentes protocolos, entonces, bueno, pues hay que indicar qué protocolos habla tu servidor. Nada muy complicado. Y, como decía, pues se simplifican cosas. Hay elementos de OpenAPI que son muy específicos de HTTP, como los response codes o similar, ¿qué más había? el verbo, pues todo eso desaparece y se queda solamente en mensaje, el security scheme sigue estando y alguna cosilla más. ¿Vale? Entonces, ahora voy a mostrar un ejemplillo de cómo queda un ejemplo de especificación. No voy a entrar al súper detalle porque os dormís todos y esto daría para un taller, pero bueno, para que los que conocen OpenAPI se queden con una idea de cómo funciona. ¿Vale? En primer lugar, hay que declarar que estamos usando esta versión y después la típica info de metadata, De que es mi API, que es un ejemplo, yo que sé, la licencia y demás. ¿Vale? Llama la atención este elemento que se llama base topic, que es los topics, pues muchas veces vas a tener como un namespace global para todos tus topics. Pues para no estarte repitiendo, ellos te proponen, bueno, pues te damos esta opción para definirlo a alto nivel. Bueno, sin más, nada complejo. ¿Vale? El servidor lo mismo, defino la URL y, como os decía, el esquema. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estoy diciendo que utiliza WebSocket. Podría hacer WSS, podría decir AMQP, lo que yo quiera, ¿no? Y las típicas variables, igual que en OpenAPI, esto no cambia. Entonces, de esta manera que estamos describiendo un servidor que tiene esos puertos donde puedes conectar. Y ya entramos en los topics y los mensajes. ¿Vale? Como os decía, topics es un elemento por sí mismo y en este caso he definido dos. ¿Vale? Un evento que es que se ha creado un post y un evento que es que alguien está leyendo información, quiere leer información de un post. ¿Vale? Y como digo, aquí he definido pub, no sé si tienes todo lo sé. Bueno, tiene publish y subscribe. Puedes definir publish y subscribe para el mismo evento o solamente uno o dos. En este caso, pues, por el ejemplo, he escrito uno cada uno y se referencia simplemente más abajo que luego veremos la implementación de esos mensajes. ¿Vale? Como decía, ya en la parte de componentes, típico de OpenAPI, van los mensajes. Pues, el mensaje de quiero leer un post, ¿no? Que tiene un payload en concreto y el mensaje de quiero, perdón, he publicado un post y quiero leer un post. Sin más. Y ya entramos en los esquemas que es donde está el jugo que es, vale, pues, este payload es de tipo objeto, tiene una propiedad ID, tiene una propiedad de contenidos, o sea, es bastante obvio, no quiero entrar en el detalle, pero más o menos cualquiera lo lee y más o menos entera de qué está pasando. ¿Vale? Y lo mismo, pues, el payload del otro. Comentar que, pues, se puede hacer si vas a reutilizar lo mismo en todos tus payloads, pues, tienes ese parámetro send at, por ejemplo, que es, lo puedes reutilizar. Esto es, ya estaba en OpenAPI, pero bueno, que es un mecanismo bastante flexible de describir tu JSON. Esto por debajo, lo que te dicen es utiliza la especificación, ¿no? de JSON y ya está. y así de simple. Eso es un poco la idea. La pregunta fundamental, Es, bueno, ¿esto está maduro, no está maduro? ¿Esto funciona, no funciona? ¿Es una idea? Bueno, pues, algunos datos. Es un proyecto muy joven, ¿vale? La Sync API salió en mayo de este año, o sea, hace seis meses y, pues, la acaban de lanzar, tampoco le han dado muchísima publicidad. Es que es una comunidad bastante, bastante pequeña. Ahora mismo tiene 47, este día es en GitHub. O sea, que no estamos hablando ni de lejos de algo como OpenAPI o Swagger, que tienen unas 5.000, ¿vale? Para eso es una idea de la escala. No hay que yo sepa, no he encontrado ningún proyecto público, al menos que abiertamente, diga, oye, mira, hemos documentado nuestra API así. Pero también es normal, ¿no? Acaba de lanzarse, lo ha lanzado un proveedor de APIs. Esto no me sorprende. Es un problema, ¿no? Hemos dicho que el tooling es importante, también es importante el ecosistema. Ahora mismo solo hay una plataforma que soporte este formato, que son los que lo han inventado, obviamente. Si lo quieres meter en Apiary, pues, Apiary ahora mismo no soporta este formato, pero eso yo creo que es un problema menor, pero, bueno, evidencia que no es una opción que podamos coger y usar tal cual, ¿no? Tooling. Más tooling alrededor, porque Swagger no es solo OpenAPI, no es solo la especificación. Es el que te genera el código, es el visor de documentación tan chulo, es el que te generan servers y demás. Bueno, ahora mismo lo que tenemos es un, hay un documental, el generator ese sí que está, es decir, tú coges la especificación en YAML, se la pasas a un programita y te genera la interfaz esta bonita donde puedes navegar por el API, eso sí que está. Hay un generador de código que te genera el scaffolding en Node, solo en Node y solo muy específico, o sea que eso está verde y están trabajando en un editor online, ¿no? Donde tú puedes directamente ir editando y se te edita la documentación al mismo tiempo. Como digo, es un proyecto muy joven, muy verde, ahora mismo creo que solo hay dos personas por detrás dándole caña, así que, bueno, no está tan guay como me gustaría a mí, pero ahí están. Se basa mucho en OpenIP, eso es un punto fuerte para mí, porque creo que reutilizan mucho de los conceptos que ya funcionan y que ya hay tooling para eso, que adaptarlo, si coge esto, coge fuerza, adaptarlo no será muy difícil y eso es un punto a favor. Y por último, yo le encuentro una pega y es que se nota que los que lo han hecho tenían un problema en concreto y es que es muy específico para mi gusto a colas de mensajes. A mí lo que me gustaría es hacer un híbrido entre esta especificación y OpenAPI que sea genérica totalmente 100% de todo tipo de APIs y de todo tipo de protocolos. Ahora mismo esta, si intentas describir un API REST convertida a message driven que vaya sobre HTTP te encuentras algunas limitaciones, como que solo puedes poner public y subscribe, pero yo igual quiero otro método de comunicación. Pero esto, como digo, es un proyecto muy joven, esto puede evolucionar y no es muy complicado. Así que un poco mi nota de madurez es la de algo prometedor, pero que está todavía ahí. Tiene pinta de que va a tirar para adelante, a mí me gusta, lo he estado probando en proyectillos, no lo he usado todavía en nada serio a nivel empresarial, pero bueno, creo que es un buen punto de partida y como digo, esta charla va de contar mi experiencia y contar que hay ahí. ¿Vale? Entonces, por ir cerrando, ¿qué es lo que quiero transmitir con esta charla? Y es que las APIs REST, o este modo de hacer APIs, no es la mejor herramienta para hacer APIs en la web y en general entre servicios. No es mala, no digo que sea mala o que sea horrible, solo digo que no es la mejor. Que existe una arquitectura diferente, que es las message driven APIs, que ya se están usando de forma satisfactoria en otras áreas, en áreas de backend, en ya se está empezando GraphQL, por ejemplo, está siendo la última moda, que no es más que un caso específico de una de estas APIs y que por tanto no hay, no hace falta, no hay que decir, bueno, es que el message driven API es una idea de olla que se le ha ocurrido a uno, sino que es algo que ya está probado y usado en producción. Simplemente, creo que hace falta empezar a pensar en ellas desde un punto de vista más global, que vayan sustituyendo en mi opinión a muchas de las APIs REST que tenemos hoy en día. Es justo. ¿Por qué no utilizamos una arquitectura unificada que nos sirva para lo que pedimos en frontend, lo que pedimos en backend, todas las comunicaciones? Existe una especificación que intenta traer esto que ya tenemos en el mundo REST de OpenAPI a este mundo de las APIs asíncronas, pero que todavía está verde. Y desde luego no es, esto que voy a dejar muy claro, no es una cosa que puedas reemplazar ahora mismo a OpenAPI. Yo creo que ahora mismo no está preparado todavía para eso, pero sí creo que lo estará y que iremos evolucionando en esa vía. Y eso, es un buen proyecto, está en sus principios, es un buen comienzo, soporta extensiones como en OpenAPI, puedes hacer X no sé cuántos, entonces tienes que hacer cosas. Finalmente, una cosa que creo que es muy importante en tecnología es cuando se comparan opciones, arquitecturas o tecnologías diferentes, se entra mucho en el mundo de lo que nos gusta, de lo que mola, de lo que parece nuevo o de lo que llevo usando. Yo creo que lo que define si una tecnología es buena o no es buena es si soluciona problemas. Entonces, mientras se solucionen problemas con ella, pues es una buena tecnología, que puede que haya mejor, pero puede haber otra. Lo que no quiero es que ahora todo el mundo se piense que digo que REST no va para nada, solo digo que si tienes un equipo formado con un tooling, con unas herramientas, en una forma de hacer las cosas que es efectivo y productivo, ¿para qué vas a cambiar eso de la noche a la mañana? Pero, si hay una forma mejor de solucionar esos problemas, sí que creo que es importante tenerlo en cuenta y reflexionar. Dejo aquí un montón de referencias por si a alguien le interesa el tema y quiere revivir un poco esto de dónde viene toda esta idea de las Meses Driven APIs, de qué pasa. Podéis hacer fotos, publicaré las transparencias, también las tweetaré con el hashtag, o sea, que las podéis coger de ahí. Y, bueno, esta ha sido mi charla. Espero haber, por lo menos, despertado alguna curiosidad y que haya tocado algún punto que vosotros os hayáis encontrado en vuestra vida haciendo o consumiendo APIs donde estéis de acuerdo en el planteamiento y, sobre todo, que compartáis vuestra experiencia, me digáis qué pensáis y, si probáis este tipo de arquitecturas, pues, lo compartáis con el mundo y, entre todos, hagamos que esto evolucione. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Chique. ¿Había alguna pregunta al final o...? Sí, por supuesto, preguntas. He dejado a posta un poquito de tiempo por si alguien quería preguntar algo o participar. No hay preguntas. Venga, animaos. Que no muerde, creo. Vale, pues, muchas gracias, Quique. Bueno, pues, muchas gracias a todos. ¡Gracias por ver el video!